El COE Nacional dispuso a los gobiernos seccionales crear una ordenanza con lo cual se obliga a los ciudadanos a usar la mascarilla y en ese sentido comentó la concejal Norma Ludeña estar trabajando el Consejo Municipal, quienes ya discutieron el tema en primer debate este 6 de abril. Hemos inmediatamente pedido a los departamentos técnicos financieros que emitan los informes respectivos con la finalidad de que podamos hoy analizarla en segundo debate y por supuesto que inmediatamente entre en ejecución. Está dificilísimo, todo donde quiera está difícil, todo lo que es necesario para la cuestión de la epidemia está bien difícil. Ahora esperan en el transcurso de la tarde de este 7 de abril aprobar dicha ordenanza en segundo debate para que se aplique a partir del 8 del mismo mes, pues Ludeña indicó que se analiza obligar también a usar guantes. El monto de las multas que eventualmente todavía va a ser un análisis, una situación de análisis, pero más o menos está preveyendo que sea por primera vez aplicar el 10% de la remuneración básica unificada o también una alternativa que estaríamos planteando es trabajo comunitario. Sí está subido el precio a un dólar. ¿Un dólar en las farmacias? En las farmacias. No, en las farmacias casi no hay. En las tiendas esquineras, o sea, por lo que es por la vía Chone, a un dólar. Sí, a un dólar está. Por su parte, los santodomigueños se muestran preocupados por el desabastecimiento de este insumo sanitario y la especulación de precios, pues varios vendedores ambulantes incluso han armado kits con mascarillas y guantes a un dólar. Piden un dólar a la mascarilla, los guantes piden un dólar o dos dólares, entonces es difícil conseguir ahora la mascarilla. Totalmente se ha acabado la mascarilla y se ha acabado los guantes. He tenido que conseguir en los supermercados. Los invito a toda la gente que colaboremos, ya que estamos en esta crisis económica que todos necesitamos, pues que nos ayudemos de uno a otro, ¿no? No, pues aquí tenemos el combo guantes y mascarillas por solamente un dólar. Si alguna gente quiere de repente la sola mascarilla, 50 centavos solamente. Pedimos a la ciudadanía, y eso se estableció en la resolución y lo estamos señalando también en la propuesta de ordenanza, que solamente se necesitan mascarillas que consiguen en las farmacias sin ningún problema, que no son las N95 sino las comunes, pero también pueden hacer mascarillas caseras, o sea que no sea fácil de transmitir, en este caso, las partículas de nuestra saliva. Con respecto al uso de las mascarillas N95, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mediante su cuenta de Twitter, dejó claro que no se prohíbe usarlas, pero se recomienda usar de otro tipo para evitar el desabastecimiento de los hospitales.